Yo me duran Llevo días sin verte La ansiedad me mata y no lo puedo negar Diulencia quiero verte Me pones impaciente Me tienes loquito Me tienes adicto Me tienes loquito A tu puto y adicto Tanto así que tú dañas mi mente Yo quiero verte frente a frente Pa' demostrarte lo que te loco siente Baby me tienes impaciente Quiero poseerte medio entera Vámonos de viaje, a la bajamos donde quieras Sabes que los chavos por ti lo gasto El que tienes loco te gasto Yo quiero la TV Déjame sentirte como aquella vez Que fluye muy bien rico De eso nos quiero un poquito Yo quiero la TV Déjame sentirte como aquella vez Que fluye muy bien rico De eso nos quiero un poquito Y no es normal Las veces que he aprendido pensando en ti Estoy mal Estoy mal Tú me tienes Me tienes loquito Me tienes loquito Me tienes loquito A tu puto y adicto Esa Francia Savage Ese vibes que tú me das Hoy te quiero sentir Como tú también a mí Cuando encima te colocas Te ponen ahí tu mojita Como yo te lo hago a ti Que te encanta y me pide más Envuelto en pasión Y escuchando una de hosting Tú sabes cómo ya rompí Subnatural Este yo me duran baby Tú me tienes loquito Baby Sabes que tú me pones impaciente Tú sabes quién es Yo me estoy Yo me estoy